Hoy día estamos cumpliendo una de las etapas que es Llegar a pertenecer a este grupo de gamers Nosotros con esto estamos lanzando Starcraft Y esperamos el futuro como un Blizzard Especialmente hacer muchos lanzamientos más Y el día llegó Estamos hoy 27 de julio A 12 años de espera de esta gran secuela Todos saben por qué estamos esperando tanto Todos saben cuánto es lo que se muera a Blizzard en hacer un juego ¿Por qué se muera a Blizzard 12 años en hacer un juego? Porque quieren crear un juego perfecto Porque quieren crear el mismo impacto que crearon con Starcraft 1 Quieren revolucionar en los RTS Los juegos de capacidad en tiempo real ¿Qué nos ofrece Starcraft 2? Un motor gráfico completamente mejorado, renovado Full 3D Para gráficos de alta definición Sin embargo Que puede ser vivido Por la mayoría de los gamers O sea, no necesitas tener un gran tarro Para poder correr este juego Obviamente va a depender de la experiencia del juego Que tú quieras obtener El nivel de computador que deben tener Explicar que ya hay más de 100 personas esperando afuera Y abajo Ya están ingresando Para participar del evento Y poder comprar los primeros juegos Importante también Que el servidor Tú tienes que quitar los textos Tú tienes que quitar los textos Tú tienes que quitar los textos Hable del servidor Bueno, no, a usted compadre Muchas gracias Nada No engaño a nadie Si digo que estoy acá No por un asunto así como de pegabón No, estoy acá como un fan O sea La hora de invertir en mi vida en Starcraft Ha sido más que perdidamente en ningún otro juego Cuando salió Warcraft 2 Yo dije Chucha, está Es cuestión de esperar No vamos, vamos Es la que se pasa lo mejor del mundo Y que ama Star Wars Y que no es la trilogía de Star Wars Están las dos En lo más importante Que está pasando en mi vida Bueno, quedan aproximadamente 25 minutos Para que todas las personas Que están abajo Puedan hacer ingresos Y echarle mano A esta nueva parte Que se dene Con todo, compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!